La que coi queda 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 Pum 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 La que coi queda Pum 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 La que coi queda La que coi queda La que hoy queda boom, 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 boom Guante coima en el boom Ibed en kayak tras a movie de lagun Tu herpes de riba zoom Hacia pulun fiesta maneta a mitad por rum La que hoy queda putum Abue en nuestras ventas, nada en esta ley de jun La que hoy queda Bati, bati, bati La que hoy queda Bati, bati, bati La que hoy queda Boom, 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 boom La que hoy queda Boom, 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 boom La que hoy queda Dushi, subi, bromer Vos acaba mitad trot, bulaco Alabin pega más, bang a fo Barten en la gaco, queda flow Si a ti fiesta, así bocó La que hoy queda guapo Malate en gamber, loco, loco Panticolori, babá La que hoy queda Bati, bati, bati La que hoy queda Bati, bati, bati La que hoy queda Boom, boom, boom Boom, boom, boom La que hoy queda Boom, boom, boom Boom, boom, boom La que hoy queda Clap, clap Buta sea tribeco Ella quiere que le dé Yo de una le doy No dejemos pa' mañana Lo que podemos hacer hoy Si ese booty me llama Yo voy Tú sabes que después del party Pa' el Airbnb La que hoy queda Twerk La que Bonsry pa' mí Pa' mí me mueve el CWLO Buta el coiri, baga lobe La que hoy queda Bati, bati, bati La que hoy queda Bati, bati, bati La que hoy queda Boom, boom, boom Boom, boom, boom La que hoy queda Boom, boom, boom Boom, boom La que hoy queda La que coge queda Cansador 2026, papá Tepapu, Tepapu J-On Satellite M-E-E-S Level Up Sube, sube, sube Toma, va